El retorno de las personas migrantes a sus países de origen y su reintegración en las comunidades que los reciben son características naturales de la movilidad internacional. En general, entendemos la reintegración como un proceso multidimensional que permite a individuos restablecer las relaciones económicas, sociales y psicosociales necesarias para mantener la vida, medios de subsistencia y la dignidad e inclusión en la vida cívica. Muchas de las personas migrantes que retornan pueden requerir asistencia mientras atraviesan este complejo proceso. Se requiere que las partes interesadas colaboren estrechamente. Pero, ¿cómo hacerlo? La OIM ha desarrollado herramientas para guiar a profesionales de la reintegración. El manual de reintegración ofrece orientación práctica sobre el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los programas de asistencia para la reintegración. La reintegración puede producirse en diversos contextos. El manual se centra en las personas migrantes que no pueden o no quieren permanecer en sus países de acogida y que buscan regresar a su país de origen. La OIM también ha desarrollado un plan de formación para la reintegración que ofrece recursos prácticos y sesiones para impartir formación en materia de reintegración. Consta de un curso autodidáctico, sesiones de capacitación presenciales y mixtas y una guía para facilitadores que imparten la capacitación. También está disponible un programa de formación sobre el seguimiento y la evaluación de los programas de retorno y reintegración que incluye los mismos elementos. Con la aplicación de estas herramientas, los profesionales pueden adoptar enfoques basados en pruebas en el diseño, implementación y seguimiento de los programas de reintegración. Esto a su vez puede contribuir a la sostenibilidad de la reintegración. El Centro de Gestión del Conocimiento de la UE OIM ha ayudado a Desarrollar programas de reintegración que faciliten la sostenibilidad de los procesos de reintegración en todo el mundo. Formar grupos de facilitadores que, a su vez, formen a nuevos profesionales de la reintegración en sus respectivos países. Organizar talleres regionales que permitan a los profesionales de diferentes países intercambiar las mejores prácticas y reforzar sus conocimientos colectivos. Visite la Plataforma de Retorno y Reintegración para saber más sobre cómo las actividades de fortalecimiento institucional de la OIM han contribuido a fomentar la colaboración entre las partes interesadas que trabajan para lograr una programación de reintegración más eficaz y sostenible.